...y EPFB también para realizar todos estos trabajos que son intensos, incendio en Oconor, incendio por Patcaya, se registró, se espera que estas precipitaciones hayan aliviado. Esta imagen que vemos, bueno, se ha logrado rescatar también fauna en la zona, en el lugar. Todo este trabajo intenso que se viene realizando en esta zona, en la zona de Tariquía. Vamos viendo las fotos del trabajo que están realizando guardaparques, están demandando atención también de otros sectores que dicen no están saliendo, no se están pronunciando. Hoy brindó EPFB apoyo logístico en este tema de los incendios que se vienen dando. Vamos a ver otras fotos, ahí tenemos el trabajo que se va realizando en la zona de la reserva de Tariquía. Se llevó agua también el día de hoy. Y EPFB, Chaco, EPFB Chaco brindó apoyo contra la lucha de estos focos de calor, apoyando las operaciones aéreas de combate contra incendios realizados por un helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana. Además, la provisión de cisternas para cargar agua y enfriar el área, como la provisión de gasolina y diésel para el movimiento de personal, es lo que se ha indicado. El 27 de octubre, personal de EPFB Chaco visualizó focos de calor y columnas de humo aproximadamente a 5 kilómetros al sur del área operativa, situación que inmediatamente fue comunicada a los guardaparques del CERNAP y al municipio de Patcaya. El 29 de octubre, los focos de calor debido a las condiciones climáticas adversas, vientos fuertes y altas temperaturas se incrementaron y se extendieron en sentido del sur a norte, ingresando a la Reserva Nacional de Flor y Fauna de Tariquía. El mismo día, el CERNAP, mediante su director, solicita apoyo a EPFB para recibir contingente militar que ingresa por vía terrestre y al área de la comunidad de Piedra Grande, El Cajón, con el objetivo de iniciar un comando conjunto de reacción de emergencias adversas y comandado por el grupo SARFAP y el viceministerio de Defensa Civil. Hay imágenes de los trabajos que se vienen realizando. Hasta ayer habían comunicados que circulaban en redes de, bueno, un pedido de ayuda. Ya se estaba solicitando ayuda, hacían falta ciertos insumos para llegar a la zona que no es tan accesible para hacerle frente al fuego. Esperamos tener el último reporte que nos diga, ¿tenemos aún incendios activos? ¿Hay algunas zonas de preocupación? Estaremos actualizando estos temas también en el transcurso de las siguientes horas. Vamos a hablar del cambio climático y los efectos. Estamos sintiendo, más allá de la lluvia de hoy, una marcada sequía que, según indican a nivel nacional, se va a extender por lo menos hasta mediados del mes de marzo. ¿Será así? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuál es el impacto que tiene este problema? Estamos con el ingeniero Marco Guerrero. Queremos, bueno, agradecer esta gentileza de acompañarnos, de hablarnos de este tema. Ingeniero, un gusto tenerlo en el programa. Es de Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Juan Misa de Zaracho. Roberto, buenas noches y a todos los que están viendo el programa, muy buenas noches. En efecto, hablar del cambio climático, hablar de la sequía, es un tema que lo estamos sintiendo, lo estamos sintiendo todos, sobre todo en las comunidades, en el área rural, donde la gente está manifestando, está reclamando, estamos viendo que los animales ya no tienen alimento para subsistir, la falta de agua y es un evento, un fenómeno que lo estamos viendo a diario, sobre todo en estos últimos días, cuando hemos podido ver que las precipitaciones todavía no se han dado, excepto el día de hoy, a finales de noviembre, recién hemos tenido la primera precipitación importante en la región, aunque un poquito más, yo acabo de llegar desde Entre Ríos. ¿Cómo está Oconor? Y en Oconor, en Entre Ríos, gracias a Dios, digo gracias a Dios, porque ha sido bendecido el día de hoy con una precipitación muy importante en horas de la tarde. En varios periodos de tiempo ha caído una buena cantidad de lluvia, muy importante para la zona y esperemos que esta precipitación, esta lluvia que ha caído el día de hoy, también haya sido en toda la zona que está afectada con los incendios, es decir, en la zona de Chiquiacá y hacia el sur, hasta el Cajón, etc., que está ubicada en la zona sudeste de la reserva de Tariquía, que nos preocupa mucho porque desde hace un mes atrás empezaron estos incendios, hemos podido ver a finales de octubre que comenzó. Ya ha seguido, ¿no? Y cada día que arde es terreno perdido. Así es, son bosques, son bosques que han llegado ya a su nicho ecológico, a su clímax y estos bosques están siendo devastados por el fuego en apenas unas horas o unos días, ya son cerca de 7.000 hectáreas que están ardiendo en la zona y alrededor de la reserva de Tariquía. Es muy difícil recuperar estas zonas o que vuelvan nuevamente a recuperarse con el tiempo. No puede tardar décadas, puede tardar siglos en volver a recuperarse, y es decir, ¿no?, en los componentes naturales como ecosistema. Es un ecosistema que está constituido por muchos elementos, muchos factores, y va a ser difícil volver a recuperar nuevamente, ¿no? Va a ser complicado. En la provincia de O'Connor, tengo el dato que me proporcionaba media mañana de hoy, 4.316 hectáreas de terreno afectadas, solamente en la provincia de O'Connor. Así es, y lamentablemente, ¿no?, como decía, la anterior semana ya una precipitación, una pequeña precipitación, acabó con el fuego que teníamos en la zona de Bermejo y al otro lado, ¿no?, por el cajón y hacia la provincia de O'Connor. Pero, nuevamente, se levantó esta precipitación, parecía que el fuego se iba a detener o calmar. En, más o menos, el 21 de noviembre ha sido cuando ya teníamos pequeños focos de calor, solamente se identificaban en las imágenes satelitales. Pero, nuevamente, hace tres días atrás, otra vez estamos viendo de que se han incrementado bastante. Y ahí es que sugerimos, recomendamos, ¿no?, que es una tarea conjunta entre todas las autoridades, quienes tenemos que velar, que trabajar para evitar estos incendios que tanto daño están ocasionando. Miren, además de la sequía, la falta de lluvias, ahora estamos con el problema de los incendios que contribuye mucho más a aumentar los gases de efecto invernadero y es el cambio del clima, ¿no?, el que estamos viendo. Ahí apuntamos ahora. La problemática de la sequía y el efecto que van a tener estos incendios, el efecto lo vamos a sentir porque viene a aportar en esto el cambio climático, estos gases de efecto invernadero que siguen recubriendo el planeta. Así es, el cambio climático, bueno, hay una diferencia entre cambio climático y variabilidad climática. El cambio climático ya lo estamos sintiendo, lo estamos percibiendo, es a nivel global y es por largos periodos de tiempo, ¿no?, aunque los datos que se muestran científicamente ya estamos viendo de que hay incremento en la temperatura a nivel del planeta. Es por ello que hay muchos convenios, acuerdos y protocolos que entre todos los países se están firmando para reducir o por lo menos mantener el crecimiento que se ha tenido hasta ahora. Más de un grado ha aumentado la temperatura del planeta en los últimos 25 a 30 años, ¿no? Eso preocupa bastante, a ese ritmo muy pronto podemos tener consecuencias devastadoras, ¿no?, como es el derretimiento de los cielos, las inundaciones, seguramente muchas ciudades se van a ver afectadas las que están en las costas o en las orillas y además de la pérdida de muchas especies por resultado de este cambio climático. Entonces, esto se da por este calentamiento global, me explicaban, así muy gráficamente, esto me lo explicaba Gabriel Taquichiri, ejemplificando, ¿no? Si estamos normales, tenemos cierta temperatura en el cuerpo y si empezamos a abrigarnos una y otra y otra y otra prenda a prenda, nuestro cuerpo empieza a subir de temperatura y se calienta. Es lo que le pasa a la Tierra con gases que la van recubriendo. Así es, normalmente no tenemos el efecto invernadero que es un proceso natural que tenemos en nuestro planeta. Gracias a ese efecto invernadero tenemos una temperatura estable, no hay mucha pérdida en las noches ni tampoco un incremento durante el día, ¿no? Es el único planeta que tiene estas características, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos acelerando ese proceso con la contribución y el efecto de los gases de efecto invernadero, ¿no? Entre ellos el monóxido de carbono, dióxido de carbono, el metano, etcétera, ¿no? Son gases, productos, resultados en muchos casos de la industria, de la combustión de combustibles fósiles, los incendios que están contribuyendo de gran manera y estamos haciendo alterar. Todo afectado. ¿No va explicando usted la gráfica? Sí, en las imágenes ahí podemos ver, miren ustedes, en el recuadro en rojo en la parte derecha, podemos ver cómo se ha ido... Volvemos a la anterior, por favor, si podemos volver a la anterior. Sí, miren, en la gráfica anterior podemos ver que el comportamiento durante mucho tiempo del dióxido de carbono alrededor del planeta ha ido variando. Si bien es cierto con algunos ascensos y descensos, pero podemos ver que en los últimos 20 años el incremento ha sido alarmante. Es un crecimiento que preocupa mucho. Ahí se pueden ver en las imágenes, ¿no? Miren, y continúa en ascenso. Eso es lo que preocupa ahora, ¿no? Esta gráfica, ¿qué nos muestra? Esta figura de la NASA, dice. Ese es el comportamiento que tenemos de la cantidad de dióxido de carbono en millones de toneladas que tenemos en el planeta. Se mantenía alrededor, o no estaba por encima de las 360 partes por millón, o unidades. Pero miren, al último ya tenemos una temperatura media y de ahí ha ido incrementando, incrementando y no se nota ningún descenso. Entonces eso es lo que preocupa actualmente, que las emisiones de dióxido de carbono están en crecimiento sumamente acelerado y eso va a afectar de sobremanera. Ahí podemos ver, son recortes, imágenes, miren, en diferentes países, donde el efecto del cambio climático, la sequía, la falta de agua es muy notoria, ¿no? Esto no solamente es en la región, en el país, sino en todo el planeta, ¿no? Podemos ver más adelante otras imágenes, por ejemplo. Ahí está, ¿no? En Guatemala, en Etiopía, bueno, Bolivia. Ya se ve, se nota, se percibe a diario. Miren, nosotros podemos ver en la zona alta, por ejemplo, en las lagunas de Taxara, es una cuenca cerrada, donde también ya se están secando estas lagunas. Podemos ver, ¿no? Las consecuencias. Desde el espacio vamos poniendo las imágenes, por favor, para que nos vaya explicando el ingeniero Guerrero. Cada una, ¿no? Esta es una presentación suya. Sí, sí, miren, es importante, ¿no? Que la podamos analizar cada una de ellas. Ahí tenemos, por ejemplo, imágenes, estas son, como les decía, imágenes satelitales. En la derecha podemos ver de que muy pocos focos de calor que teníamos el 21 de noviembre. Esto ya ha sido diezmado, disipado con la precipitación que hubo anteriormente. Y, bueno, miren, ahí también podemos ver estas imágenes donde comienza, ¿no? El cambio en el uso del suelo, por ejemplo, comenzamos con la deforestación, los chaqueos, posteriormente vienen las quemas y ocasionan los incendios, ¿no? Cuando salen de control, entonces tenemos la afectación en el bosque. Y todo ello, ¿qué hacen los árboles, los bosques? Los bosques absorben el dióxido de carbono que es emitido en otras regiones. Pero si nosotros devastamos o chaqueamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos contribuyendo de doble manera, ¿no? Por un lado no va a haber quien absorbe ese dióxido de carbono y al quemar el bosque estamos emitiendo gran cantidad de dióxido de carbono. Estas imágenes, por ejemplo, miren ustedes, podemos ver la cantidad de agua que tienen, esto es de hace tres semanas atrás, los ríos, tenemos aquí en Chiquiacá, tenemos también otras imágenes, el mismo Pilcomayo, hay muchos lugares donde por falta de agua se están muriendo los peces, ¿no? Ha llegado a un nivel extremo que ha bajado. Ahí tienen la imagen también en la zona alta, les decía, en la cuenca cerrada, por ejemplo, de Taxara, donde ha disminuido bastante. Aquí en la zona de Chiquiacá, en las quebradas afluentes, podemos ver una mínima cantidad de agua que se estaban registrando. Pero si ustedes ven en el círculo rojo, ahí se han colocado, los agricultores, por la falta de agua, adquieren bombas de agua, ¿no? Entonces absorben lo poco que quieran, están absorbiendo para sus cultivos. Miren ustedes, en menos de 50 metros de distancia tenemos dos bombas ahí. También en el monitoreo que hicimos en el río Guadalquivir, a la altura del rancho, miren, no hay una gota de agua y eso nos debe preocupar. Nos debe preocupar a todos qué es lo que está pasando porque hemos llegado a esta situación. ¿Qué efecto lo vamos a sentir? Ya lo estamos sintiendo. No a largo plazo, sino más bien a corto. Lo estamos sintiendo y lo estamos viendo actualmente, ¿no? Y esto cada día se va a acelerar más, va a incrementar, si es que no tomamos medidas adecuadas, si es que no nos preparamos y no actuamos de manera inmediata. Lo del cambio climático lo que tenemos que hacer es adaptarnos. No podemos hacer otra cosa, es el resultado de actividades de hace muchísimo tiempo, ¿no? Ahí mostramos los mapas, por ejemplo, a la izquierda tenemos las temperaturas, el comportamiento de las temperaturas y a la derecha de precipitaciones, ¿no? Entonces, podemos percibir con esa proyección que se ha hecho en la anterior imagen de todo el país, podemos ver que se va a incrementar, sobre todo en la zona altiplánica, en la zona de Alpina, se va a incrementar la temperatura y van a disminuir las precipitaciones. Si a ello le sumamos el crecimiento de la población tan acelerado, la necesidad y la demanda de utilizar el agua, entonces vamos a sentir mucho más el déficit o la pérdida del agua, ¿no? Ya se percibe en las comunidades que hay muy poca cantidad de agua. Si uno recorre por las comunidades, la gente reclama que no hay agua, que está menos, pero los registros, los datos nos están mostrando de que tenemos una cantidad muy similar. Lo que pasa es que la demanda hace de que utilicemos mayor cantidad de agua o la mal utilicemos también. Ese es otro tema que debemos trabajar, debemos concientizar y hablar con la gente, ¿no? El Organismo Mundial de la Salud, la OMS, recomienda que se debería utilizar entre 70 y 90 o 100 litros de agua por persona. O consumimos más. Aquí en Tarija consumimos de 250 a 300 litros de agua. En Tarija es donde más agua se consumía a nivel nacional. Recuerdo hace años me contaban. A raíz de eso vino la cooperación de Periagua, cooperación alemana, porque se trató de identificar por qué razón consumimos más del promedio nacional. Identificaron fugas y demás, pero pese a eso seguimos siendo de alto consumo. Así es. Miren en esta imagen, llama la atención, ¿no? Si nos ubicamos en la izquierda, las precipitaciones, en el mes de noviembre, por ejemplo, ya deberíamos tener una cantidad muy importante de precipitación. Pero, ¿qué ha pasado? Ahora, este año, miren, hoy, el último día de noviembre hemos tenido una pequeña precipitación. Entonces, ¿qué percibimos? De que hay un déficit, ¿no? Un déficit muy grande de agua que no ha caído. En la imagen de la derecha vemos el comportamiento de la temperatura también. Entonces, estos meses se están registrando temperaturas extremas, por encima del promedio y de lo normal. Estamos en primavera. Estamos en primavera, sí, y todavía, ¿no? Y si no hay lluvia, se incrementa la temperatura, entonces el déficit de agua va a ser muy grande, el balance, hay un desbalance hídrico, ¿no? Y eso es lo que se está percibiendo, sobre todo en los cultivos para los animales, como decía. Pero miren, lo anecdótico de ahora, es tanto que esperamos una lluvia, llega la lluvia, pero nos azota con un granizo en muchas comunidades y el desastre... Hoy también fue granizo en la tarde, hoy también cayó granizo. Es muy pesado, ¿no? Y además va a ser, es un fenómeno muy dañino para la producción, sobre todo agrícola, ¿no? En las comunidades donde han caído, donde no van a poder recuperar sus cultivos. También comentaban, por ejemplo, en Entre Ríos, en algunas comunidades, hablando con la gente, en esta época ya comenzaban a aparecer o a salir el choclo, las humintas... Ahora se va a retrasar todo esto. Ya no hay. En diciembre no vamos a tener ciertos productos, otros subirán de precio. El efecto lo vamos a sentir. Existir esta situación... ...cuando se levanta el año del pico mayo, ¿no? Así es, el... Bueno, es difícil que podamos recuperar otra vez, como vimos anteriormente, ¿no? Es un efecto muy grande. Ahora, el comportamiento de la dinámica poblacional de nuestros peces, de los abalitos, está muy relacionado con el crecimiento, con las precipitaciones, con el crecimiento del río. Años que no hay precipitaciones buenas, con seguridad que no vamos a tener peces el siguiente año, porque no hay esa conexión, ese nexo que hay entre los bañados y el cauce principal del río. Entonces, no vamos a poder seguramente tener la cantidad que quisiéramos de peces, ¿no? Afectan los cultivos y nos afecta a todos, Roberto, afecta absolutamente a todos. Este es un fenómeno global, o sea, estamos sintiendo, no es un tema que solo se da en Tarija, en otra región está todo bien. La sequía la vamos a sentir todos. Así es, y las consecuencias, ¿no? Porque se imaginan, si no hay producción, no hay ganadería, no va a haber carne, no va a haber frutas, no va a haber alimentos, hortalizas, va a subir el precio y todos los vamos a sentir. Los productores van a estar... Y con seguridad la gente que menos recursos tiene va a sentir más, porque con los productos caros no va a poder consumir, no va a poder tener acceso. Podemos, ingeniero, podemos prepararnos para evitar que los efectos sean mayores, estamos a tiempo de asumir alguna acción, se puede, se habló en ciertos momentos, de la cosecha de agua, de una serie de salidas que nos permitan, bueno, hacerle frente cuando tengamos ya problemas en el abastecimiento de agua. Se habló a lo largo de los últimos años, debemos preocuparnos por el tema del agua, que al final nos preocupamos de otros temas y pensamos que el agua es eterna, que nunca nos va a faltar, pero vamos a empezar a sentir eso ahora. Sí, en una imagen mostraba ahí, ¿no?, donde tenemos que trabajar entre todos. Decíamos, el problema del cambio climático es un fenómeno global y también hay que trabajarlo entre todos. Y bien es cierto, hay convenios, hay acuerdos que se trabajan a nivel global, también tenemos que hacerlo a nivel nacional, hay que hacerlo a nivel regional, con las instituciones, ¿no?, las instituciones estatales, como ser la gobernación, los municipios, tenemos el CENAMI, tenemos el CERNAP, las universidades, los productores, entre todos tenemos que trabajar, hay que hacer una evaluación del impacto que está generando este cambio climático y hacer una planificación. En esta planificación tenemos que ver, hacia el futuro, cómo debemos actuar, ¿no?, entonces hay que hacer, trabajar, por ejemplo, con mapas temáticos, con ordenamiento territorial, hay que insistir en el... ¿Hay que tomarse tiempo en esto o esto es urgente? Esto es urgente. En el momento hay que actuar, porque hay planes, hay planes nacionales de cambio climático, el país elabora a nivel nacional, el ministerio hay que acceder a ellos, hay que gestionar para tener recursos y atender, ¿no?, a todos los damnificados. Hay que trabajar mucho con el manejo de cuencas, un manejo integrado de cuencas, hay que trabajar en las cabeceras de las cuencas, que es la que nos proveen de agua, a los cursos, y al agua subterránea y entonces hay que insistir en trabajar en todas las cuencas que tenemos en el departamento, ¿no? Es un trabajo arduo, es un trabajo que lo tenemos que hacer, como decía, con los agricultores, los productores, los ganaderos, las instituciones académicas, las instituciones... Trabajar ahora, porque hay que entender que estamos entrando en una situación que va a ser muy complicada si no asumimos ahora las acciones, si no comenzamos a trabajar ahora. ¿Habrá servido, habrán ayudado, una serie de proyectos, cierta infraestructura que se ha realizado a lo largo de los años, hemos tenido el programa Mi Agua 1, Mi Agua 2, se han hecho presas, que hay canales de riego, pero todo, 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 todo esto depende de que tengamos agua. Justamente a eso quería llegar, ¿no?, de que tenemos que planificar y la forma de tener por lo menos una buena cantidad de agua es haciendo manejo de cuencas, hay que manejar la cuenca en la parte alta, que es la que nos provee o nos alimenta los cursos de agua, ¿no? Esta planificación tiene que ser a largo plazo. De aquí en adelante tenemos que trabajar con la adaptación al cambio climático. Ya no podemos cambiar ni modificar, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que adaptarnos. Tenemos que planificar, por ejemplo, optimizar el uso del agua, tecnificar los sistemas de riego, captar agua de lluvia, hacer manejo integral de las cuencas, hay que trabajar con, inclusive, tal vez con una modificación del calendario agrícola. También tenemos el riesgo, por otro lado, de las, si es que retrasamos un poco el calendario agrícola, inmediatamente en la cosecha nos van a venir las heladas, o viene granizo, es otro riesgo. Es complicado, o sea, que el productor está muy complicado. Justamente, hay que hacer una evaluación, una valoración, y con esos resultados que tengamos, técnicos, científicos, tenemos que hacer una planificación. Ahora, para esto hace falta que venga una declaratoria de emergencia para que nos pongamos a trabajar, o necesitamos, identificado el problema, empezar a trabajar. ¿Quién debe convocar? Porque en esto no podemos perder tiempo. No se va a hacer de la noche a la mañana. No es que va a llegar diciembre, bajamos la intensidad, nos tomamos vacaciones y volvemos en enero, febrero, para ver que las cosas empiecen a acomodar. Va a ser más tarde. Sí, hay que actuar. La actuación tiene que ser inmediata. Ahorita, como decía, hay que hacer una valoración de los efectos, las consecuencias que tenemos y qué es lo que va a venir todavía por delante, Roberto. Todavía la gente está esperando la lluvia para sembrar, las que son a secano. Entonces, si no hay lluvias o tardan dos, tres semanas entre una lluvia y otra, igual hay pérdidas. Entonces, ¿cuándo generalmente llueve? Para eso tenemos que tener un registro de datos científicos, para eso tenemos el cenami, como decía. En Tarija, bueno, en los valles mesotérmicos tenemos alrededor entre 700 y 900 milímetros por año. En Entre Ríos tenemos alrededor de 1.200, 1.300, ahí llueve mucho más. El Subandino, Iacuiba, Villamontes, estamos por encima de los 1.000 milímetros. Y al otro lado, en la parte alta tenemos muy baja, precipitaciones entre menores a 600 milímetros. Y como les decía, de acuerdo a los ecosistemas que tenemos, a los pisos ecológicos que tenemos, hay que trabajar. La planificación tiene que ser para cada piso ecológico y atender, veíamos en un cuadro anterior, por ejemplo, de los cuatro pisos ecológicos que tenemos en el departamento, todos, todos están susceptibles o vulnerables a que hayan sequía, hayan granizadas. También tenemos, por el otro lado, cuando hay precipitaciones muy intensas, muy fuertes en un corto periodo de tiempo, también inundaciones, riadas. Que es otro efecto que se da y es de verdad difícil que se pueda decir, estamos preparados para que vengan la helada, estamos preparados para que vengan las lluvias, no estamos preparados, no podemos prepararnos para esto, tenemos que estar alertas porque no medimos el impacto. ¿Qué nos íbamos a imaginar que en plena primavera íbamos a tener dos heladas que terminen afectando la producción, poniendo municipios en la emergencia? No podíamos imaginarnos algo así, no se puede proyectar, planificar y finalmente se dio. Sí, es así, inclusive el pronóstico que tenemos del tiempo todavía hay el anuncio de que tal vez una helada más todavía en los próximos días, ojalá que no, que no sea fuerte. Mañana baja la temperatura, 19 la máxima, pero no baja más. Sí, como digo, porque recién van a comenzar con los cultivos en el área rural, están esperando las precipitaciones normalmente, que hayan las primeras lluvias para sembrar. Ya estamos muy atrasados, ya deberíamos estar por lo menos con el cultivo del maíz, ya debería estar ya en pleno crecimiento, a fin de año siempre tenemos en nuestra comida tradicional, en la picana, tenemos choclos, pumintas, y ahora no, va a ser muy difícil. Va a haber menos que... Va a haber menos y seguramente con un costo mucho más elevado o van a tener que traer de otro lado, ¿no? Sí, hoy pregunté, pasé justamente por el mercado, pregunté, había la docena de choclos, 25 bolivianos, me dijeron, la docena. Obviamente hay precios que oscilan, pero me llamó la atención que se haya disparado así, ¿no? Que haya subido tanto. Así es, como digo, no, no solamente, bueno, es un ejemplo del choclo y lo mismo, la papa, la papa ha subido por encima de 50, de 60 bolivianos la roba, ha bajado un poquito, pero ahora con esto de la falta de agua y con las granizadas seguramente va a volver a incrementar y no va a volver a bajar el precio. Hablábamos también en la mañana en Entre Ríos con un ganadero, ellos dicen también, ¿no? Su ganado ni para venderlo porque está muy flaco, no tiene alimento y todo este tiempo ha bajado su peso y no se lo puede inclusive vender, ¿no? Entonces también la carne seguro va a subir, van a incrementar los precios, la fruta, sin lugar a dudas que seguramente van a elevar mucho el precio, ¿no? Tenemos en enero, febrero, marzo, Tarija se ha caracterizado por tener muchísima fruta este tiempo, pero ahora seguramente va a disminuir mucho en cuanto al rendimiento, la cantidad. Ese, bueno, vamos viendo que vamos avanzando lamentablemente en tiempo de una manera ciertamente escalonada, poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero este año se dio de golpe. Así es. ¿Qué habrá ayudado, qué habrá empujado que esto se dé tan rápido? Bueno, como decíamos, eso es la vulnerabilidad, el cambio climático, del cambio climático, ¿no? La vulnerabilidad o la variabilidad en este caso climática hace de que en algunos años tengamos estos fenómenos como también se los denomina el fenómeno del niño, ¿no? Donde se acelera la deficiencia del agua o la temperatura se incrementa, es un fenómeno cíclico que ocurre cada cuatro, cinco, seis años y se vuelve a percibir. Hemos tenido también anteriormente, hemos sido castigados con, por ejemplo, con las temperaturas bajas, ¿no? Como el 2009, el 2010, el 2013, donde hemos tenido temperaturas extremas de hasta nueve grados bajo cero, ¿no? Que ha afectado muchísimo y, bueno, ahora es al revés, ¿no? Digo, esto puede darse con, como se denomina el fenómeno del niño. Cada, entre cuatro a seis años tenemos este, este fenómeno cíclico que afecta bastante, ¿no? Bueno, para que tomemos en cuenta esta es la realidad que vamos atravesando. Vamos a tener estos problemas, los vamos a sentir y necesitamos en esto empezar a trabajar de una manera urgente. Los efectos, ojalá no sean tan serios, pero los vamos a sentir. Necesitamos asumir las acciones verdaderas que nos permitan tratar de hacer algo, por más chiquito que sea, para frenar esto que se está dando, que dicen es irreversible, que no vamos a poder volver atrás, que es lo del calentamiento global, los acuerdos que se han hecho, no sé hasta dónde los cumplimos como Estado, me refiero al Acuerdo de París, entre otros, no sé hasta dónde estamos cumpliendo, pero se hacen los esfuerzos, pero parece que no estamos dimensionando el problema. Sí, miren, deberíamos trabajar todos, no solamente en la academia, sino que todas las instituciones, las personas sobre los objetivos del desarrollo sostenible, son los objetivos denominados del milenio, donde al 2030 deberíamos presentar resultados, disminuir las emisiones de dióxido de carbono, frenar o evitar de que siga incrementando la temperatura, pero como usted lo dijo, Roberto, a quién rendimos cuentas o quién está presentando esos informes, estos resultados, o qué acciones y estrategias estamos trabajando para disminuir estas emisiones y tener como país al 2030 resultados positivos, positivos en el sentido de que hemos reducido o hemos disminuido las emisiones de dióxido de carbono. Esto lo están haciendo otros países y han presentado varios informes donde están trabajando, Costa Rica es un ejemplo, donde ya no utilizan combustibles fósiles, por ejemplo, con eso van a disminuir sus emisiones. O sea, se puede decir, no, este es un tema, me han dicho eso, le cuento, no, esto es un tema que lo tienen que resolver grandes países, nosotros somos chiquititos y chiquititos en esa dimensión no contaminamos siquiera, lo que hagamos no va a tener efecto en todo el mundo. Yo creo que es una mala percepción de que pensemos de esa manera, en el cambio climático contribuimos todos, por ejemplo, en los incendios, hemos tenido en la chiquitanía, aquí en Sama, hemos tenido millones de hectáreas que se han quemado, entonces estamos contribuyendo de manera per cápita, si hacemos el análisis en el mundo, es muy elevado las emisiones que tenemos en el país. como país a nivel global, bueno, tal vez sea un poco bajo, no llegamos en ningún caso ni siquiera al 1% de nuestras emisiones, pero el efecto y las consecuencias, somos víctimas del cambio climático y lo vamos a percibir también nosotros, no es que porque emitamos menos vamos a estar al margen o no va a llegar el cambio climático, el cambio climático afecta a todos, entonces la tarea de contribuir y de buscar medidas de solución es entre todos, decía de los objetivos del milenio o de los objetivos del desarrollo sostenible que es donde todos tenemos que trabajar, todos tenemos que contribuir, dar nuestro granito de arena, hacer los esfuerzos para evitar o reducir las emisiones, como decía, los incendios se pueden evitar, habrá que cambiar la matriz de combustibles fósiles, por ejemplo, como ya lo han hecho otros países, los próximos vehículos que se están fabricando ya lo están haciendo, son híbridos o en la mayoría de los casos están viniendo ya cambiando el uso del combustible fósil por energías alternativas o energía eléctrica y nosotros como país no deberíamos quedarnos atrás o estar al margen, lo que tenemos que hacer es también con políticas nacionales, departamentales, contribuir para también comenzar a trabajar, como decía, con acciones, con estrategias, con programas, por ejemplo, de restauración o de reforestación que todos lo podemos hacer en diferentes niveles, en los colegios, en las comunidades, en las carreteras, donde seguramente va a contribuir como lo están haciendo en muchos países asiáticos. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Muchísimas gracias, lo agradecido como siempre, Buenas noches. Ingeniero Marco Guerrero acompañándonos, la sequía, el cambio climático, los efectos y todo lo que vamos a sentir, ya estamos sintiendo y a veces escuchamos la información de lo que se va diciendo, por ejemplo, que vamos a tener sequía hasta mediados de marzo, preocupa, cuando se reporta granizada en tal lugar, cuando hemos tenido que reportar heladas o cuando se ven perjudicados productores y sobre todo el tema de la falta de agua nos preocupa, de verdad. Buena recomendación ahora si se trata de movilizarse por la ciudad, tenemos que hablar